Aquí estamos, conmemorando el 32 aniversario de los Acordes de Paz, acuerdos que ellos quieren enterrar, y cuando se vestían de rojo levantaban la mano izquierda y decían que eran más marxistas que Carlos Marx. Pues no, son gangueros, oportunistas y vividores, traidores. Y que están en este momento institucionalizando lo que yo le llamo el cholerismo. El cholerismo. Porque según la Real Academia Española, los choleros y choleras son los que están en contra de la cultura. Eso dice. Y todo el que está en contra de la cultura es un cholero o cholera y ya cerraron todas las casas de la cultura en El Salvador. Todas las han cerrado. Están en contra de la cultura. Pero en buen lenguaje salvadoreño, un cholero es el que le hacen los mandados a otro. Y ya no son los diputados y diputadas de Nueva Guinea. Aquí tenemos nosotros a nuestro candidato valiente. La paz, la paz no es sinónimo de cobardía. La paz es sinónimo de valor y de esperanza. Por eso acepté el reto de conducir a este país y a mi pueblo, junto con mis candidatos a diputados y diputadas, parlacen, alcaldes y alcaldesas. Ese es el reto. Que sigan ellos esforzándose en enterrar la historia. Nosotros sabemos que esa historia se va a convertir en la peor pesadilla de ellos. Mejor que estudien, que se preparen, mejor que lean y aprendan a respetar a los que hemos construido este país con valores.